Bienvenidos a Chef Mickey Bueno, llegamos un poco tarde, 15 minutos tarde Pero si nos aceptaron Ya no pude hacer el check-in en la aplicación Pero no hubo ningún problema Para mí, para que sepan Si algún día se les está haciendo tarde Para alguna reserva O sea, tampoco se pasen pues No van a llegar una hora después Pero 10, 15 minutos Yo creo que hasta 20 minutos Es aceptable No hay ningún problema A pesar de que se haya cerrado la ventana Ahorita estamos esperando A que nos asignen la mesa Nos va a llegar un mensaje Y mientras aprovechamos Para venir aquí a ver las tiendas Que siguen cerradas Pero las vamos a ver por fuera Y bueno, ya nos acaban de asignar una mesa Ahora estamos en una sección diferente Que la otra vez Está más colorida Y además se nota muchísimo La distancia que están manteniendo O parece que ahí vienen los personajes Ahorita ¡DONALD! ¡DONALD! ¡Hi Donald! ¡Say hi Donald! ¡DONALD! 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 ¡Aww! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que es muy atractivo para los niños de este hotel o de este restaurante en particular es que puedes estar viendo pasar el monorail. A los niños les gusta mucho. Cada que pasa el tren gritan, ¡Tren monorail! Aparte de los personajes. Entonces, sí, este es como que el lugar indicado para que vengan con niños pequeños o no tan pequeños. Y bueno, ahora para continuar, nos trajeron, parece que es un hash brown con un Mickey, un hot cake en forma de Mickey, un plato con huevo, lo que parece carne, tocino y Mickey waffles que bueno, ya nos los servimos. Sí, es salchichas. Y es importante, esto es un family style. Si ustedes quieren que les traigan algo más de lo que hay aquí, pueden pedirlo. Antes era un buffet, pero ahora por COVID no puedes estar tú sirviéndote, pero si tú quieres más de algo, te lo pueden estar trayendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acabamos de salir de comer en Chef Kiki. La verdad, a mí sí me gustó, pero creo que sí está muy caro para lo que es. Sí, o sea, no deja de ser huevo, waffles, un postrecillo, salchicha, cocino. Ajá, todo es a base casi de pan. Y es por el mismo precio que Topolinos, por ejemplo, que Topolinos sí es un desayuno a la carta. Muy bueno, la verdad. Pero la experiencia con personajes... Sí, me gustó más esta que aquella, que ya están como más para adultos o no sé, no se emocionan tanto y aquí sí bailan súper fácil. Sí, no, y todo, o sea, el hotel, el monorril pasando, todo está para la experiencia para niños, eso es mejor. ¡Suscríbete!